Yo la quiero desesperadamente, Gabriela. Locamente. Y no soy experto en materia de amor. Amor, lo dice usted como si fuera una palabra vacía. A lo mejor está enamorado de ti. ¿Y eso qué es? ¿Qué le gustas por fuera y por dentro? Nunca me ha visto por dentro. Me acordaría. ¿Y cómo se llama esa princesa? Blanca Flor. Quieren casarla con un príncipe. ¿Casarme, profesor? Usted conoce bien mis ideas sobre el matrimonio. Esa absurda esclavitud de la mujer. No puedes dejar pasar una oportunidad como esta. Y mira que al hablarte así lo hago en contra de mis propios intereses. ¿Cómo está tu señora? ¿Cómo podría estar? ¿Casada conmigo? Contentísima. Mira, hablemos claro. El matrimonio acaba con el amor. Sí, porque eres la venganza. Venganza. Eres la muerte del amor. Eres tan estúpido que no comprendes cuánto te desprecio. ¿Por qué me miras con esta cara de idiota? ¿Tiene usted tal encanto para decir las peores cosas, hermano? Que nadie se atrevería a no perdonarle sus sarcasmos. Y a ver, ¿cómo me llamo yo? ¡Imbécil! Ahí sí me conoció. ¡Ay! Yo no aguanto eso. ¡Cállate, Sancho! Nunca te había visto perder el dominio de tal forma. Te haría falta un tramo. ¡Eres tan estúpida! ¡Quieta! ¡Chau! ¡Quieta! 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 Anda, emborrachate conmigo, como en los buenos tiempos. Que beban todos, hasta la última gota, hasta el extermín. En fin de cuentas, esto no es sino un anestésico, como cualquier otro. ¡Alcohol! ¿Cuánto tiene uno que beber para no pensarlas? El vino en tu cabeza se decían cosas locas a tu boca. ¡Ahora sí que se va a poner bueno esto! El señor presidente del Tribunal Superior de Justicia. El señor presidente del Congreso Local. El señor recaudador de rentas. Ahora sé quiénes son ustedes y todo lo que valen. Son los mismos que en la escuela al recibirse juraron ejercer la profesión como un sacerdocio. Con desinterés, con generosidad. Y ahora se arrodillan ante el dinero y se arrastran ante los poderosos. Ustedes pertenecen a ese círculo que triunfa en los salones y que figura en las páginas sociales de los periódicos. La heroicidad y la intrepidez del espíritu los aterrorizan. Por eso forman este fraternal grupo de elegantes tramposos que quieren corromper a todos los que tratan. ¡Vive Emiliano Zapata! ¡Viva! 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 ¡Viva!